Nos quedamos aquí con la luna. Otra cosa que no te gusta es de sol. ¿Cómo se viste? Como una señora, como una doña. Como la mamá. Sí, te tengo la mamá. ¿Doñosa? Bueno, más a la moda como ustedes, como ustedes se visten. ¿A qué no te gusta de sol ahora? Ajá, no me gusta, para ver que no me gusta, que es muy difícil, porque tienen cosas muy bellas. No, ella, ah, ¿cómo canta? Canta malísimo. ¿Le gusta cantar? Es de la gana de la gente. De la gente que no sabe cantar y debe cantar. No, puede ser un carioque, puede ser toque, quizá no, cantar. O algo más de luna que no te guste. Algo más de luna que no me guste, para ver, ah, ya sé, ya sé, este, que es muy pichirre. Pichirre. Yo veo que la hermana le pide cosas, siempre le dice que no, yo sé que tiene dinero. Ah, pichirron, ganan un chache, agarran. Cierres con mayúscula. Y ese, a nadie me dio la nariz, algo así. Mira, pero lo que pasa es que pasa, no sé, eso es que pasa. No, no vale, no era por mí, ¿eh? No, pero no todos tienen, yo no sé cómo serás algo, pero no todos tienen que que estar así, calentas, pues. Déjale ahí, por favor, vea el podazo. Oh, vale. Por lo que es que te va a lanzar. Dale, ahorita vamos a hacer la lista de lo que te gusta. Ah, no sé, he visto. Ahorita hacemos la lista de lo que me gusta. Ay, vale. Se ve como Olga, una doña. ¿Tiene hambre?